Las inscripciones arrancaron este lunes, es una preinscripción que hacemos en formato online. Las personas tienen que ingresar a la página nuestra del instituto. La página es sencilla porque hay que googlearla, hay que googlear ISFD, que significa Instituto Superior de Formación Docente 144, que es el de Tranquilauken, y ahí les aparece el sitio, y en el sitio tienen el link de acceso. Se completa un formulario de google, y lo que hay que adjuntar es título de secundario, que puede ser título, certificado de título en trámite, o certificado incompleto, porque si por ahí adeudan algunas materias, igualmente se pueden inscribir para el año que viene. Hacen esta preinscripción online, ahora en noviembre-diciembre, y recién en febrero se va a pedir que se alcance la documentación en papel. Está todo explicado en la página, está muy sencillo, lo que nosotros le pedimos a la gente es que por favor lean todo lo que se pone, lo más detenidamente posible, porque tiene mucha información. Lo único que hay que presentar ahora solamente es la fotocopia del DNI, perdón, el escaneado del DNI y del título de secundaria. Hasta ahora que yo llegué al instituto hay casi 90 inscriptos, así que muy bien, tenemos ahí siempre una competencia entre las carreras, a ver quién va primero, y estamos muy parejos entre lo que es el profesorado de educación física y el profesorado de educación inicial. Y después, bueno, está la carrera de bibliotecario y algunas otras más, las otras que siguen atrás, que están un poquito más flojas, pero la verdad que estamos muy contentos porque es el tercer día de inscripción y ya tenemos realmente un número importante. Las clases se van a adelantar un poquito en el tiempo, nosotros generalmente empezábamos los primeros días de abril, pero al 18 de marzo tendríamos que estar arrancando con lo que va a ser el curso de inicio. Generalmente nosotros la publicación de ese tipo de fechas las damos a través de los referentes, a principio de año pedimos un referente por grupo, se arman grupos de WhatsApp cuando ni bien se conocen, y también se publica en las redes sociales. Lo que sí quería aclarar es que en las redes sociales no se responden consultas, porque por ahí nos mandan consultas por Facebook, consultas por Instagram, consultas por mail, o sea, y no podemos dar abasto con todo. Entonces hay una sola línea de consulta que es el mail de la institución, que está también en la página nuestra, es inscripción, isfd.com, pero igualmente está en la página. El Instituto 144 tiene para el 2024 seis ofertas educativas, tres profesorados y tres tecnicaturas. Dentro de los profesorados, el profesorado de Educación Física, el profesorado de Educación Inicial y el profesorado de Inglés, y las tecnicaturas tienen una duración menor de tres años, las tecnicaturas superior en Turismo, la tecnicatura superior en Administración de Recursos Humanos, y con una duración de dos años, la tecnicatura en Bibliotecario de Instituciones Educativas. Bien, dentro de los profesorados, siempre profesorado de Educación Física y profesorado de Educación Inicial son las que tienen mayor demanda de inscripción. Ahora, las que tienen mayor demanda en cuanto a puestos reales de trabajo y mayor inserción de nuestros egresados son el profesorado de Inglés y la tecnicatura superior, tanto en Turismo como en Administración de Recursos Humanos. Tenemos la suerte de tener un pequeño seguimiento de los egresados y la verdad que todos nuestros egresados están trabajando, en algunos casos comienzan a trabajar mientras van finalizando la carrera, así que realmente tienen muy buena aceptación dentro del mercado laboral local y regional. Todas las carreras se cursan en el turno vespertino, de 18 a 23 horas, con una carga horaria variable de acuerdo a los días. El profesorado de Inglés, puntualmente, tiene una duración de cuatro años y tiene la particularidad de tener un curso de formación básica, es decir, que aquellos que ya tienen el conocimiento del idioma pueden iniciar un primer año con la totalidad de las materias. Aquellos que no tengan una formación óptima en idioma tienen la posibilidad de completar o nivelar esto con un curso que se dicta en el mismo instituto y que cumplimenta el nivel idiomático para acceder a las materias de primer año. Por otro lado, las tecnicaturas, tanto de Administración de Recursos Humanos como de Turismo, tienen prácticas profesionalizantes desde el primer año, es decir, que conocen el campo laboral los estudiantes ni bien inician un primer año de formación, lo que les da también un pantallazo sobre posibilidades de inserción laboral, incumbencias profesionales a futuro, y van conociendo dónde podrían desempeñarse una vez que finalicen los estudios. Invitarlos a que se inscriban, a que conozcan las carreras que se dictan en el 144, que googleen nuestra página, que busquen, ahí hay un resumen y un desarrollo breve de cuál es la incumbencia profesional de cada uno de los técnicos y docentes a formarse. Y por el otro lado, aquellos que están terminando el secundario, que por ahí están buscando que se anoten, que busquen, siempre es una posibilidad de empezar una carrera, buscar si realmente es la que les gusta o no. Y también los adultos, digo, porque a veces son más temerosos de inscribirse, y el haber terminado el secundario hace unos años, o estar desempeñándose laboralmente, no implica no poder formarse y estudiar en una carrera superior.